muy bien buenas noches estamos empezando el live de hoy no sé si alguien mientras esperamos que la gente se una este me puede decir si se escucha bien por favor vamos a dar un segundito una manita de me gusta espero que sea que se escucha bien bueno rápidamente estamos subiendo con la gente que se está conectando me conecté un poquito antes faltaban como tres minutos más o menos pero si me gustaría que me dijeran si está bien el sonido porque estoy usando otro micrófono no estaba conectado ahora si se escucha mejor porque no estaba conectado el micrófono perdón ya tenemos 36 personas unidas nada más si me dicen porfa si el micrófono está bien ok ya me dicen que se escucha perfecto excelente muy bien vamos a iniciar con este tema el tema que yo sé que mucha gente mucha gente le intriga la gente le parece nuevo mucha gente piensa que no funciona mucha gente piensa que no es para los panes de costa rica piensa que tal vez este no es para su panadería también hemos visto que la masa madre todavía no tiene un auge muy grande entre las panaderías varios panaderos pequeños este se están haciendo un poco de pan de masa madre pero este no no vemos una proliferación como tal como se ve en otros países como en méxico como en argentina verdad donde tenemos ya varias panaderías que se dedican a esto no sé vamos a empezar por por explicar qué es masa madre alguien que me pueda decir país en la audiencia que que creen ustedes que es masa madre que piensan que han escuchado ustedes que es la masa madre a ver quién me dice nadie se atreve a contestar me he topado bueno yo gracias a dios dentro del tiempo que tengo de ser panadero este agarre la cola como dicen verdad de la panadería tradicional costarricense donde todavía hacían esponja para hacer el pan donde hacían este un prefermento como más o menos seis o ocho horas de maduración y esto nos daba panes con beneficios tanto estéticos como nutricionales mucho mucho mejores que los panes rápidos de ahora y este ok aquí me preguntan aquí me dicen que bueno que es una fermentación que es una masa que es una masa que se elabora a base de levadura harina y agua para crear una esponja forma de levadura natural ok más o menos más o menos entonces me tocó ver como mucha gente le decía masa madre a la esponja de hecho en europa en españa incluso le dicen masa madre a todos los prefermentos pero se le dice masa madre de origen natural o de cultivo únicamente a lo que es la masa madre que vamos a empezar a hacer el día de hoy que qué es es un cultivo de levaduras y bacterias que trabajan en simbiosis para dar características especiales al pan qué características bueno organolépticas podemos ver tenemos una corteza gruesa tenemos olor y sabor diferenciado tenemos colores más fuertes tenemos este panes con alveolado grande alveolado huecos grandes en el alveolado también tenemos en la parte nutricional lo que es este la baja en índice glicémico tenemos lo que es la degradación del gluten al final del proceso de pan entonces este tenemos panes con menos gluten presente tenemos un pan con más fácil digestión este y así muchos beneficios más puedo aplicar la masa madre natural a mi pan normal pan que hago todos los días si si puedo hacerlo pero con el conocimiento este necesario cuando yo empecé a hacer esto de pan de masa madre hace más o menos ocho años no es no más como diez años yo casi quiebro la panadería una de tantas veces porque yo cuando vine de francia y quise replicar lo que yo vi allá y empecé a hacer mis pruebas empecé a echarle masa podrida al pan y lo que pasaba era que tenía panes ácidos llenos de bombas y la gente se empezó a quitar ¿verdad? empecé a perder clientes porque no conocía el uso maestro de los prefermentos esto es muy complejo, muy extenso yo incluso le comentaba a un colega ayer, creo que fue o antier que yo estoy aprendiendo apenas tengo diez años de trabajar con masa madre pero apenas yo estoy aprendiendo cada curso que voy fuera del país cada persona que conozco que hace estos panes me enseñan que yo estoy en pañales en esto de la masa madre de lo poco que sé quiero compartir con ustedes el día de hoy gracias a molinos modernos que nos permite estar acá trabajando desde casa y con las harinas de ellos que desde que empecé con esto de la masa madre son las que mejor resultado me han dado así que les recomiendo que puedan utilizar para el día de hoy una harina fuerte pero si tienen gold medal no pasa nada normalmente cuando hablamos de panes de masa o una masa madre para iniciarla se necesitan harinas más integrales es lo que dicen los libros más o harina de centeno porque contienen mayor carga de azúcares y levaduras salvajes pero con la técnica que vamos a usar hoy estos días nos va a funcionar bien una harina blanca si hay hay un tema verdad este no cuando nosotros veamos que la masa madre creció significa que tenemos una masa madre activa realmente a eso se le conoce como un starter o un iniciador que es lo que vamos a ver por partes este la masa madre para tener claro el concepto es un una un cultivo de bacterias salvajes y levaduras del ambiente este que hacen que el pan sea especial tenga beneficios nutricionales y beneficios organolépticos también de sabor de este color un saludo para todos los que me están saludando ahí por por el por el facebook este voy a tratar de no interrumpir mucho solamente con las preguntas así que si tienen preguntas pueden hacerlas desde ahorita este que vamos a necesitar el día de hoy bueno vamos a necesitar una cuchara normal de casa voy a necesitar un frasquito con tapa como este un poquito de harina me la traje de la panadería fue a casa y agua tibia un marcador un termómetro esta es opcional si no lo tiene no pasa nada y yo tengo una pizarrita acá que les voy a explicar algunas cosas básicamente vamos a iniciar con nuestra masa madre del día de hoy son las vamos a ver qué hora es son las 7 y 5 de la noche vamos a tomar nuestro vasito lavado con agua caliente para que no tenga ningún problema de restos de otra cosa verdad si esta nuevo mejor esta nueva lo vamos con agua tibia agua caliente y vamos a poner una y dos cucharadas grandes de harina tengo mi harina en 20 grados centígrados yo quiero que para que entiendan también una cosa que la temperatura ideal la temperatura ideal para que nuestra masa madre esté fuerte saludable y tenga una producción correcta de levaduras son 28 grados centígrados como hago yo para saber como voy a tener 28 grados centígrados en mi masa bueno la harina ya yo la medí tiene 20 aquí voy a medir el agua yo necesito que me de 28 más 28 serían 56 ya tengo 20 con la harina ocupo 36 con el agua porque solo tengo dos factores para dividir que sería el agua y la harina sumo las dos temperaturas y me tiene que dar 28 perdón sumo las dos temperaturas y las multiplico entre 2 y me tiene que dar 28 entonces me tiene que dar el agua me tiene que dar no tengo que llegar a 56 en la suma ya tengo 20 ya tengo 20 más este 36 56 tengo el agua muy caliente con permiso voy a traer un poquito de agua fría vamos a poner caliente en la fría a ver tengo 33 33 un poquito más de agua caliente ocupo yo 36 aquí estamos con 36 del agua cuánto de agua lo mismo de la harina partes iguales si tuviera una romana la voy a pesar si tengo 50 gramos le pongo 50 y 50 ahorita yo quiero crear una pasta una papilla que no que no pasa nada si me paso de agua le pongo más harina y si me paso de harina le pongo más agua pero aquí está perfecto está perfecto y ya voy a mostrar como tiene que quedar como una papilla como una crema pasturera algo así lo pueden ver la temperatura del agua serían en este caso yo necesito 28 grados finales tengo únicamente dos factores el agua y la harina vamos a revisar la temperatura de la masa aquí está este yo tenía la harina en 20 entonces cuánto le hace falta a 20 para llegar a 56 36 grados y entonces tengo que poner el agua a 36 porque si yo divido entre 2 serían 28 me está dando 29.5 un poquito más que es fácil de arreglar mezclando un poquito y ya aunque un grado o dos grados en esta etapa no van a hacer diferencia ok tenemos nuestra masa madre que vamos a hacer con eso primero que todo vamos a poner aquí una marca día uno ok y la vamos a dejar en una parte cálida de la casa bien ahora esto no es una fórmula como lo explico infalible aquí estamos jugando con bioquímica estamos jugando con seres vivos actualmente lo que tenemos ahí es agua y los minerales que traiga el agua si la hervimos y todo y una harina refinada que en este caso las harinas refinadas pues contienen menos cantidad de levaduras y azúcares entonces vamos a sacar la pizarrita que compré hoy para poder explicarles a ustedes un poquito no sé si se puede ver bien lo voy a hacer a un lado tenemos 20 gramos de harina y 20 gramos de agua aproximadamente ok lo que yo quiero que se genere aquí es un fermento como una chicha digo yo a la gente que para que se familiarice mejor como una chicha este cuando cuando me dicen que no tienen termómetro entonces lo ideal sería poner el agua como si le hubiéramos como si le fuéramos dar leche a un bebé verdad que esté tibia pero que no esté tan caliente para quemar ok recordemos que las levaduras mueren a los 50 grados tenemos que entender la fermentación la fermentación funciona de esta manera ya tengo aquí los dos ingredientes ahora que pasa viene como funciona la fermentación las levaduras se alimentan de azúcares ok está claro pero que pasa no azúcares compuestas sino azúcares simples como por ejemplo normalmente la maltosa la sacarosa la glucosa cuando yo agrego azúcar a un pan estoy agregando un azúcar compuesta o un disacárido un azúcar compuesta por dos moléculas para que la levadura pueda comerse esa azúcar añadida yo necesito o la levadura necesita pasar por un proceso que se llama hidrólisis a las levaduras que estoy añadiendo la sacarosa normalmente que es lo que usamos está compuesta por glucosa y fructosa por eso muchos tutoriales de youtube de hacer masa madre te dicen que agregues un poquito de miel porque la miel de abeja es fructosa pura vamos a ver si dentro de los procesos de panadería que solución todavía no vamos dentro de ninguno de esos procesos porque ahorita lo que estamos creando es este levaduras todavía para Douglas Contreras dice que si dentro de los procesos de panadería hay tres fermentaciones primaria secundaria y terciaria que etapa sería esta ninguna porque todavía no estamos haciendo pan estamos creando una masa madre que funciona tal y cual fuera una levadura comercial solo que no sabemos o no entendemos muy bien cual es su poder fermentativo hasta que hagamos pruebas muestras después de los azúcares se crea gas carbónico gas carbónico alcohol y se crean ácidos tres tipos ok esos tres tipos están muy torcidos vamos a hacerlo más bonito y se los muestro mejor de frente un pequeño problema técnico listo ya estoy aquí atrás tenemos levaduras se alimentan de azúcares se crean gas carbónico y alcohol etélico y a su vez crean tres tipos de ácido que serían butírico láctico y acético bien ahora sí si no me voy a abrir una torta aquí estamos tenemos levaduras consumen azúcares que a su vez crean gas carbónico también alcohol etílico y tres tipos de ácido butírico láctico y acético que pasa los ácidos que más requerimos para la fermentación una fermentación saludable y un sabor del pan que nos agrade serían los ácidos lácticos los que tienen sabor a leche a queso ok pero que pasa los ácidos se crean de acuerdo a las temperaturas donde almacenemos nuestra masa madre que eso lo vamos a ver durante la semana recuerde que esta semana va a ser todos los días media hora más o menos nos vamos a ver todos los días y cada uno la idea es que siga el proceso y juntos hagamos nuestra masa madre ok me preguntan que si la misma explicación perdón que si la misma cantidad de harina y agua si la misma cantidad de harina y agua pueden usar cualquier harina ok porque aquí no importa la fuerza de la harina tanto no nos importa tanto la fuerza de la harina lo que nos va ok ok Alejandro muchas gracias por la explicación tiene razón se ve al revés ok vamos a tener que aprender a escribir al revés o ver como hago eso que usted me dice Alejandro bueno entonces tenemos que el envase puede ser plástico ojalá no ojalá sea de vidrio ok les decía el vaso tapa rosca no es tan necesario puede ser incluso un trapo con una liga puede ser suficiente para taparle la masa madre ok lo que debemos de entender acá es que no importa ahorita la fuerza de la harina porque no vamos a hacer pan todavía lo que yo necesito es que tenga una carga suficiente de almidón para que ese almidón en la fermentación se transforme en azúcares y esos azúcares le den de comer a las levaduras salvajes del ambiente ahora que usted me diga a mí que dentro de tres días sin actividad bueno es muy probable que algunas personas dentro de tres días tengan actividad o yo mismo porque la carga de levaduras en el ambiente va a ser diferente de su casa a la mía el tipo de agua todo lo que todo tiene que ver mucho el tipo de harina no sabemos cuánto cuánto va a tener de azúcares este o de almidones que se pueden convertir en azúcares para este alimentar las levaduras entonces mucha gente me dice que hago la meto al refri bueno si sabemos que la levadura se mantiene o su mayor actividad está en 28 grados usted cree usted cree que debemos meterla al refri claro la actividad enzimática de la harina tiene mucho que ver si tenemos una harina con una actividad enzimática mayor va a haber degradación de azúcares para Daniel Valderas que pregunta va a haber degradación de azúcares y vamos a tener una fermentación muchísimo más rápida bueno si tenemos una actividad enzimática mayor normalmente en Costa Rica y en Centroamérica lo que es molinos modernos tiene muy regulado lo de la actividad enzimática en sus harinas porque si no tendríamos problemas al hacer pan porque tendríamos panes muy rojizos por el tema de este como se llama de la degradación de los azúcares y fermentaciones mucho más rápidas entonces tendríamos problemas en la dosificación de la levadura ok lo puedo escribir en vidrio bueno lo intentaré entonces fue mala idea lo de la pizarra agua carbonatada cuando hablan de agua carbonatada es porque es más pura pero en realidad lo que es el gaso tiene nada que ver puedes usar agua normal agua de botella ok la temperatura como dicen en parrita es muy caliente pues vas a tener una mayor actividad posiblemente más fácilmente y este vas a también a tener o lo que les hablaba los ácidos los ácidos se van a crear de acuerdo a las temperaturas si claro es mejor agua sin cloro claramente hervida ok entonces lo de los ácidos este se van a crear a diferentes temperaturas que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana ok este no sé si quedó claro lo de la actividad enzimática verdad que si tenemos mayor actividad enzimática vamos a tener más fácil la fermentación por eso si ponemos por ejemplo si hacemos un poquito de trampa le podemos poner harina de malta orina malteada aquí en Costa Rica no hay este podemos poner este agitivo germinado verdad para tener un poco de harina malteada y vas a tener una actividad enzimática muy alta puedes poner una gota de miel de abeja puedes usar jugo de manzana jugo de pasas verdad las temperaturas son en celsius este como puedo medir mi ph en la masa madre bueno existen phmetros este en el último curso que tuve la oportunidad de estar en mexico conocimos un phmetro de contacto sin necesidad de disolver nada para sólidos este y era muy muy funcional nada más que comprarlo por internet costaba como 200 euros yo me iba a comprar pero con todo esto que pasó ni siquiera se me olvidó con todo esto que pasó se me olvidó este buscarlo en internet y demás eh que pasa si uno utiliza harina platino no conozco la harina pero en teoría cualquier harina funciona le doy mi criterio personal con las harinas de molinos modernos me ha funcionado perfecto así que para que probar si ya se que con esta funciona en algunas para empezar utilizan jugo de fruta si jugo de fruta siempre y cuando la acidez no sea muy alta porque si no existe un proceso que se llama proteólisis donde la acidez degrada la proteína y este nos cargamos la masa madre como dicen los españoles puedo hacerla 50 integrar 50 fuerzas si claro sin problema puedo hacerla toda integral si quieres si se le agrega miel de abeja la proporción de agua es la misma esa se debe disolver en el agua imagino si claro pero te estoy hablando de una gota de miel de abeja entonces no va a afectar una gota de miel de abeja no va a afectar en el proceso pero es como hacer trampa yo prefiero no hacerlo esto es como caso extremo solo si si lo si lo intento dos tres veces y no lo logro pues con miel de abeja no hay como perder ok este ok a partir de hoy debo ser muy metódico todos los días a las 7 de la noche nos vamos a ver ok dice porque en el proceso de los primeros días se le hace un hongo a la masa madre por la temperatura será bueno en el momento que tengas un hongo hay que botarla ok este tienes que desecharlo porque ya hay un agente peligroso para la salud aunque porque porque normalmente en una masa madre en un ambiente ácido no se forman los hongos ok sirve un medidor de ph digital si si sirve cual harina te sirve cual usas facasa no se de que país me escribe no se salome muñoz castro si me escribe de costa rica de facasa este para hacer masa madre cualquiera funciona hasta incluso gold medal que es la que consigues en el supermercado eh y si me hablas de centro américa cualquiera de molinos modernos que tengas a la mano va a funcionar cualquiera para hacer pan de molinos modernos funciona eh que mas que mas dice se puede hacer masa madre para celiacos usando orinas alternativas si se puede porque hay una pagina hay una pagina en facebook de esto pero para mi el pan sin gluten no es pan asi que yo no hago pan sin gluten entonces este si se puede te recomiendo que creo que se llaman panarras con gluten no me acuerdo como se llama la pagina se puede usar cerveza si pero hacemos trampa porque la cerveza trae levadura hacemos un poco de trampa entonces no es al final de cuentas yo quiero una masa madre de origen natural sin levaduras añadidas ok no se si tienen alguna otra pregunta por qué es 75 para ir terminando el live no se si tienen mas preguntas porque esto va a ser así todos los días de media hora 40 minutos que son harinas altas en cenizas y si las podemos usar si si las podemos usar las altas en cenizas son las que tienen un raspado mayor vamos a ver si me hago entender en costa rica las harinas andan por un 75 aproximadamente de extracción significa que por cada tonelada de trigo vamos a tener 750 kilos de harina ok entonces que sucede cuando tenemos una harina con mas ceniza es que la raspan mas para sacar aun mas mas harina pero tenemos unos beneficios que nos da una harina un poco mas integral entonces tenemos harinas con 80% de extracción con este 90% de extracción hasta el 100% que seria una harina integral verdad entonces todavía vamos a tener mejores resultados con harinas con mas ceniza el pan que tienes en la pagina que son unos baguettes podemos hacerlos con esta si de hecho estos baguettes los hice hace como un mes para un evento que tenemos unos videos y los hice como masa madre para que sirve el polvo de malta diastasico de donde me escribe este marlin porque en costa rica de eso no hay y si consigues me avisas donde porque yo no he conseguido la malta es un lo que nos va a ayudar es para activar las enzimas de la harina verdad y vamos a tener una actividad enzimática mucho mas fuerte por lo cual vamos a tener panes con mejor color mas facil fermentacion y mejor sabor la masa madre se utiliza todas las masas para pan podemos usarla para cualquier cosa si aqui dice aqui la cuarentena es total estan cerradas panarias yo acabo de hacer pancito dulce les voy a decir muchas gracias genial que dicho ojera que hayas usado la formula que usamos se ocupa malta no diastasica no malta diastasica es la que necesitaríamos pero no para hacer masa madre sino para hacer pan ok este para hacer una shabata que tiene una fermentacion tan larga que al final las levaduras consumen mucho sus azucares y al final tenemos un pan muy blanco que beneficios que beneficios tiene la masa madre en los panes para costa rica bueno vida útil es uno de los primeros nosotros hemos hecho pruebas por ejemplo en gato tradicional costarricense en pan casero panes aliñados borrachos queque seco a todos le ponemos masa madre y no usamos preservante ahora que usted me diga que si va a tener la misma vida útil que usando preservante quizás no quizás tenemos unos 2 o 3 días menos pero no es normal un pan tan viejo ok no hay normal no es normal hacer un pan tan viejo que dure tanto tiempo para hacer baguette de maquina cuál será la fórmula de cuánto tiempo duran crecer esto no es tan simple no es tan simple como una fórmula exacta primero tenemos que tener nuestra masa madre y aprender a conocerla existe un parámetro que aprendí igual en el otro curso que yo yo tenía un parámetro personal pero ahora tengo otro que ya está más probado que es el del club Richmond que dice que cuando tú tienes tu masa madre y la refrescas 3 veces y las 3 veces creció en 3 horas está lista para usar qué bibliografía recomienda para leer para tener un fundamento les comento que estoy haciendo un experimento con masa madre para tener panes sabrosos bueno bibliografía bueno yo tengo varios libros que me gustan mucho este aprendiz de panadero es muy bueno el sabor pan y tradición creo que se llama ese es en español y está buenísimo que es de Juan Manuel Martínez Solarte un amigo y de Didier Rosada después la mayoría de la literatura viene en inglés alemán o francés así que hay que una vez yo pensé que era un limitante pero si usted se pone a ver si usted se pone a estudiar un libro en francés entiende casi que la mitad de lo que dice y lo que no entiende lo busca en Google y aprende francés así que eso no es una excusa y los cursos que se dan en el extranjero sería lo ideal verdad o cursos que brindamos acá donde podemos dar un poco de lo que hemos aprendido fuera ¿cuántos días lleva para que esté lista? ok en Guatemala pan francés y pan de manteca bueno este para que esté lista vamos a tener unos 7 días pero ya después de lista bueno en realidad para que esté para que esté activa 7 días para crear lo que es el starter para ya tener un levain bien este como les explico bien este ahí se me va la palabra bien fijo bien este estable este vamos a durar otra vez unos 15 días para el pan francés si lo conozco el de Guatemala el de manteca no en el pan francés creo que tendríamos algunos beneficios pero tendríamos una corteza un poco más gruesa quizás habría que ver si está el público de acuerdo con eso claramente la no utilización de mejorantes nos va a ayudar con la masa madre se puede afinar una masa madre a mano para baguette si se puede existe una técnica existe una técnica para afinar a mano este puedo amasar el pan si si se puede con máquina si se puede amasar con máquina no solamente para el tema del baguette Douglas dice que refrescar tres veces es que eso lo vamos a ver durante la semana lo que vamos a hacer mañana es alimentar ok y este cuando ya tenemos nuestra masa madre activa vamos a empezar los refrescos oiga dice que Hania tiene el aprendiz de panaderos digitales es muy bueno en español ojalá si lo tuvieras que excelente cuesta mucho conseguirlo en español a mí me costó mucho conseguirlo yo lo tengo en inglés este no sé si tiene alguna otra pregunta vamos vamos como se llama no para los ingredientes vamos a necesitar harina y agua tibia harina y agua tibia nada más podemos refrigerar la masa madre y la debemos refrescar ya vamos a ver eso después ahorita temperatura ambiente por ahorita temperatura ambiente ok no tenemos más preguntas se volvieron locos con el con el libro yo también lo quiero solamente harina y agua nada más vamos a usar la semana nada más harina y agua en la cuchara harina y agua en la cuchara pilot verdad con esa cantidad de masa que hicimos cuantos hoy cuantos fans que todavía no tienen que tener paciencia tienen que tener paciencia vamos a crear primero un starter un iniciador después de eso ya hacemos la masa madre que queramos 20 40 50 100 kilos si quieren ok estamos un gusto estar con ustedes el día de hoy otra vez podiendo compartir un poco de lo que hemos aprendido este espero que mañana nos acompañen apunten las 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 preguntas si alguien se le fue la se le fue la no pudo no le contesté la pregunta porque no la pude leer la vuelve a hacer este yo se lo respondo con mucho gusto tal vez algo no lo se tal vez algo no lo sepa pero les prometo que investigaría para poder para poder este este responder entonces que paso con la producción de ácidos y temperaturas es que Daniela son 7 días tenemos que dividir un poquito la clase en 7 días porque si no los otros 7 días solamente me voy a mezclar nada más y sería demasiada información para poco tiempo este nos veo mañana a las 7 de la noche si no pasa nada y ojalá que todos estén bien en sus casas este y sigan cuidándose los panaderos que tienen que ir a trabajar todos los días muchas gracias por porque sin el pan la sociedad no sería la misma así que muchísimas gracias y nos vemos mañana chao